Alerta en C5N, información del colega Mauro Zeta que dice Loan no aparece, la declaración de la tía es extraña, increíble y parece armada Eso sostuvo el abogado de la mamá de Loan, el abogado Gustavo Brién descree del relato de Laudelina y puso en duda también la elección del fuero provincial para esa presentación Bueno, a nadie parece cerrarle la declaración de Laudelina Nosotros hablamos temprano con Fernando Burlando que también es parte de todo esto y no le cierra, le parece un relato armado Lo mismo está planteando el abogado de la mamá de Loan, Gustavo Brién también descree de este relato Los propios vecinos del 9 de julio en la marcha que estaba cubriendo nuestra compañera Adrián Salón y a César, hermano de Loan, también planteaba que descreía de la versión e incluso lo que dábamos a conocer hace un rato por parte de Tuni Coleman el abogado de la pareja, de la funcionaria y de Carlos Pérez diciendo es mentira lo que dice Laudelina digo, no hay una persona que se encuentre que esté respaldando esta versión Sí, y saben una cosa, me parece que todos nos estamos preguntando lo mismo a esta altura del partido es, digamos, si esta mujer mintió y al nene no lo atropellaron si en realidad Loan, como está claro a esta altura del partido, Loan no se perdió no, no se perdió, es inverosímil desde el minuto uno, es inverosímil porque debieron haberlo escuchado, debieron haberlo encontrado rápidamente enseguida lo fueron a buscar si no, se perdió si no, lo atropellaron, como dice Laudelina, porque está mintiendo bueno, empecemos a descartar hipótesis digamos, ¿cuántas hipótesis te están quedando? cuando no te está quedando mucho te está quedando el secuestro con fines de trata o algo por el estilo y la verdad, honestamente otra cosa, a mí no se me ocurre no se me ocurre porque digamos que haya, digo alguna de las personas que esté ahí que le haya hecho algo al nene a la vista de todo, en complicidad de todo a mí la verdad que eso no me cierra ¿qué querés que te diga? yo creo que a esta altura del partido no te están quedando muchos caminos me da la sensación no sé qué piensan ustedes ¿querías aportar algo más? no, no, que el tema de trata también es muy amplio porque puede haber dentro del delito de trata puede ser por venta de órganos por adopción por entregar un riesgo es muy amplio y ni siquiera hay una orientación en cuanto a eso cuando hablamos de trata sigue siendo amplio el sentido también para la justicia no hay nada determinado hasta cuando vos lo escuchás al padre de Loan cuando vos lo escuchás al padre de Loan diciendo con el nene fuimos a último momento y no teníamos pensado ir todo te empieza a parecer inverosímil hasta aún la versión de la trata porque vos decís bueno, si el nene no lo tenía previsto venir que ya habían elegido a otro y después a último momento cambiaron y lo eligieron a Loan sí, sí, sí es desconcertante muy una pausa y ya volvemos como no